¿Listos? Ok, se llama la Oveja Negra, somos sus amigos de padrino, salvamos. El primo Fratito se ha sido con esta canción, dice más amaro, padre. El primo Fratito se ha sido con esta canción, dice más amaro, padre. El primo Fratito se ha sido con esta canción, dice más amaro, padre. El primo Fratito se ha sido con esta canción, dice más amaro, padre. El primo Fratito se ha sido con esta canción, dice más amaro, padre. El primo Fratito se ha sido con esta canción, dice más amaro, padre. El primo Fratito se ha sido con esta canción, dice más amaro, padre. ¡Adiós! 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 Y en los que me dieron Perdona, pido, porque no he perdonado